Bueno, para la agencia de noticias de ERFE, para derfe.ar, vamos a charlar con la concejala Santa Fecina, Laura Mondino. ¿Cómo estás, Laura? Andrés Batistela, te saluda. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias, como siempre, por atendernos, por charlar unos minutos con nosotros. Y antes de meternos en una actividad que ya vamos a estar desarrollando un poco, te quería preguntar cómo han tomado ustedes, y cómo has tomado vos, desde el oficialismo, en lo personal, la decisión de Emilio Jatón de presentarse por un nuevo mandato. Bueno, la verdad que para nosotros es una grata noticia, una muy buena noticia para el espacio político, pero también para la ciudad, porque claramente Emilio viene llevando adelante una gestión que está pensada para trabajar por todos los vecinos y las vecinas de Santa Fe, y estos años de su gestión ha dado vastas muestras de cuáles han sido sus prioridades, donde claramente, yo siempre digo, Emilio fue el intendente que se animó a llegar a los barrios donde hacía rato que el Estado no estaba presente, que sobre todo el cordón del noroeste de nuestra ciudad, con la obra emblemática de Camino Viejo Esperanza, y a su vez también trabajando en barrios donde el Estado ha estado durante muchísimo tiempo ausente, como son las obras de urbanización que hoy vienen realizando en Playa Norte, en Paraderos Sanzotti, en La Ranita, en San Agustín, son muchos los barrios donde se está trabajando para mejorar la vida de las personas, con obras de cloaca, de infraestructura de cordón cuneta, de mejorado, pero también trabajando fuerte y gestionando obras como son el agua potable y la obra, la planta de potabilizadora, que fue una gestión que Emilio priorizó y que inició ante el gobierno nacional, no te olvides cuando vino el presidente, fue a instancia de la insistencia del intendente que esa obra se priorizó, así que bueno, así como hay tantas que se han hecho, sabemos y él lo ha dicho, queda mucho por hacer, quedan muchas cosas pendientes, así que creemos que cuatro años no alcanzan y sobre todo cuatro años donde tuvimos unos dos primeros años complicados por la pandemia, creemos que queda mucho para trabajar, para seguir haciendo para la ciudad, así que para nosotros es una enorme alegría que él haya decidido ir por la reelección. Bueno, una interna interesante, ¿no? Porque ya está lanzada dentro de este Frente Nuevo que es Unidos para Cambiar Santa Fe, a precandidata intendenta Chuchi Molina, digo, varios espacios que van a estar presentando sus candidatos y candidatas, entre ellos nada más y nada menos que el actual intendente, ¿cómo piensan que se va a ir dando esto? ¿Una interna amigable, una interna con un poco más de picante? Claramente va a ser una interna muy competitiva, yo creo que está bueno también saber esto, que dentro de, te diría que en este nuevo frente que se conformó, esa interna va a definir el próximo intendente, porque creo que va a ser una interna muy competitiva y que va a reunir una enorme cantidad de votos. Y por otro lado, sí, Esther, que bueno, la verdad que creemos que está bueno que haya nuevos actores en la política fantafesina, yo siempre digo, hay que construir con otros, siempre es importante pensar que los actores que se suman puedan aportarle a la ciudadanía, más allá de que uno después electoralmente compiten, y a partir de algunos matices o diferencias que puedan surgir, es donde también van apareciendo nuevos proyectos, y creo que eso suma, por eso digo, también la candidatura de Poletti creo que le viene a sumar a la política fantafesina. Y bueno, y el otro contingente de lo que vos mencionabas en relación a Chuchi, bueno, son de actores que ya conocemos, que han trabajado en la ciudad de Santa Fe y que han llevado adelante gestiones anteriores, que a nuestro entender han dejado una ciudad en no buenas condiciones, la verdad que Emilio siempre lo dice, nosotros asumimos la intendencia con una deuda muy grande, con una municipalidad abandonada, porque los últimos seis meses después de que perdió la elección el ex intendente Corral, abandonó completamente la gestión, y creo que no es el modelo de ciudad que piden los vecinos, así que nosotros seguimos con la idea de profundizar el modelo de gestión que viene llevando adelante el intendente Jatón y todo el equipo, así que en ese sentido que tenemos mucho para seguir aportando, como te decía, a los barrios olvidados, pero también a otros sectores, hoy estamos trabajando en mejorar las plazas del soldado, la plaza de las banderas, lugares emblemáticos de nuestra ciudad, estamos con un plan de bacheo muy grande, que se viene sosteniendo durante estos últimos tres años de manera significativa, así que creo que hay que seguir trabajando y que falta mucho para hacer y para eso es importante que esta gestión pueda continuar. Claro. Laura, ahora sí, yendo a la actividad que se va a desarrollar, si no me equivoco es este miércoles y que tiene que ver con la ley de talles, para arrancar un poco a discutir sobre esto, en esto para presentarlo y para invitar a quienes quieran acercarse, obviamente también, ley de talles que si bien existe, parece que mucho no se cumple. Sí, como vos decís, es una ley nacional que se aprobó en el año 2019, que todavía no se implementa en el país. Nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto en el Consejo Municipal para solicitar a la Secretaría de Comercio Interior de Nación de que se implemente de manera efectiva, la ley, eso implica que el Gobierno Nacional tiene que difundir una tabla de talles que es la que hoy todavía no está. Entonces estamos desde el 2019 con una ley que todavía no pudo explicitar una tabla de talles concreta, y eso hace que vos, cuando vayas a un comercio o a algún lugar a buscar una prenda de vestir, te encuentres muchas veces con que no hay de todos los talles, que en general siempre hay de los talles más chicos, o los talles, los famosos talles únicos, que vos decís, ¿cómo puede ser un talle único si el modo y la forma de los cuerpos no son únicos? Entonces, así como hay una diversidad de cuerpos, también tiene que haber una diversidad de talles, y es eso lo que queremos visibilizar y lo que queremos problematizar. Y para eso armamos esta jornada, junto con CAMES, que es la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Santa Fecinas, ellas vienen trabajando en el tema desde hace un tiempo, nosotros nos sumamos un poco a esta agenda, y la invitamos a Andrea Zinic, que es una dirigente gremial, una referenta en el sector indumentaria, que va a estar participando en la actividad, además ella trabajó en la Ley de Talle Nacional, y también sumamos a dos referentas locales, una es una emprendedora local, que es Cotilerma, ella lleva adelante una marca local donde diseña y produce prendas en distintos talles, y también invitamos a Flor Alegre, que es activista gorda, también de la ciudad, que de alguna manera busca visibilizar este tema en la ciudad a través de las redes sociales y con todo el laburo que ya viene realizado. Claro, ¿esto a qué hora, dónde? Esto va a ser el miércoles 10, a las 17 y 30 horas, con entrada libre y gratuita para todo el público que quiera participar, en el Auditorio Feseco, que está en Rivadavia, e Hipólito Yrigoyen. Bien, para seguir entendiendo un poquito más, y obviamente habrá que interiorizarse yendo a este tipo de actividades, pero esto de que haya lugares que dicen talles especiales, por ejemplo, ¿no debería ser que en todos los lugares tendrían que estar todos los talles de esta tabla que vos decís que ni siquiera todavía se reglamentó? Claro, la verdad que está mal hablar de talles especiales, porque no es que sea un talle especial, así como está mal también decirlo del talle único, porque la diversidad de cuerpos es tan amplia, que por eso nosotros estamos diciendo que también tiene que haber una tabla de talle bien amplia, donde la persona que busque un talle cualquiera sea, en cualquier comercio lo encuentre, y además también queremos derribar algunos mitos que hay en relación a esto, donde pareciera que los talles más grandes son más caros, y es cierto que en algunos lugares son más caros, y eso produce una situación de discriminación, de exclusión, porque una persona con un físico más grande tiene que pagar más. La verdad que son situaciones donde no nos parece justo, por eso está bueno que también Coti, que es la emprendedora local, nos pueda mostrar cómo ella fue resolviendo la cuestión de los costos para que las prendas tengan la misma prenda en distintos talles, el mismo costo. Esas son las situaciones que para nosotras son cruciales a la hora de pensar una sociedad más igualitaria. Son estas las cuestiones que si bien nosotros sabemos que en la agenda política y en la agenda pública, Andrés, hay muchas cosas que hoy le preocupan a la gente, y una de esas es el bolsillo, una de esas es la inflación, por eso creemos que también es importante seguir visibilizando estos temas que requieren de una discusión más profunda, que no es solamente resolver la cuestión coyuntural, sino que son cuestiones que nos modifican como sociedad y nos hacen mejores. Así que creo que estos temas tienen que seguir en la agenda pública, tienen que afrontarse con seriedad, estudiarlos, y por eso nos parece importante la distinta perspectiva desde donde lo estamos encarando. Claro. Laura, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y en cualquier oportunidad seguimos charlando. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés, que tengan buen día. Hasta la próxima. Chau, chau.